¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí, y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona, la violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Unos 150 habitantes de la agencia de San Juan Guivini, municipio de San Francisco, Zolotepec, Meahualtlán, fueron desalojados por elementos de la policía estatal, cuando bloqueaban los accesos de la ciudad administrativa en Tlalistán de Cabrera. Los policías acudieron al lugar en atención al llamado que hicieran los trabajadores de ese complejo administrativo, debido a que los inconformes bloqueaban las puertas y no les permitían salir ni entrar. En el choque con los uniformados, los ciudadanos de Guivini echaron mano de tumbos, palos y machetes, con los que lesionaron a unos seis policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Fueron detenidos al menos seis inconformes y trasladados al cuartel general de la policía en Santa María, y a Coyotepec. Al ver esa situación, los manifestantes del municipio de Santa María, Axompa, se retiraron antes del enfrentamiento, para evitar ser detenidos, ya que momentos antes, le habían prendido fuego a unas llantas de vehículos de motor. señores reporteros, hoy fue un gran día, señores, fuimos maltratados por la gente del gobierno, señores policías, los que deben de poner la orden, se levantaron contra mí, no más porque yo no soy atendido en mi municipio, pero los señores policías no saben nada de eso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Paulino Mendoza Ramírez. ¿Cuál es el tuyo? ¡Suscríbete al canal!